Para nuestros amigos de Viva México Tradicional La viajera de Tempuel Veracruz nos invita a que nos acompañen ¡Viva México! Esta es una fiesta, es pa' recordar Esta es una fiesta, es pa' recordar A los disfrutitos, pero de afuera Que te temo, cuando te malo ¿Dónde está? ¿Dónde está? La puta que no me hagas ¿Dónde está? ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta!